Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza, psicólogo y consultor de familia y crianza, y hoy vamos a hablar de los campamentos de verano. Hoy me salgo un poco de la dinámica habitual de serie o videojuego o producto cultural y un tema relacionado, ¿vale? Se acerca el verano y pienso que aún estamos a tiempo de enganchar alguno de estos proyectos, en el caso de que seáis una familia en la que queráis apostar por un campamento de verano para vuestros hijos. Lo primero de todo, voy a distinguir un poco en lo que es un campamento de verano de otras cosas, ¿vale? El término genérico muchas veces es campamento de verano, pero no todos son campamentos de verano, y esto es una de las cosas que aprendes cuando te formas para ser monitor. Yo personalmente he sido monitor durante muchos, muchísimos años, desde los 16 años, con 16 años, yo ya estaba llevando en campamentos de verano y en fines de semana en una asociación juvenil a chavales que a lo mejor les sacaba 3 años de edad, pero ya empecé a ser monitor. Por lo tanto, de esto os puedo hablar con conocimiento de causa. Las alternativas que tenemos para los campamentos de verano, como os he dicho bajo este título genérico, son diversas. Primero tendríamos el formato clásico de campamento de verano, y se llama campamento porque es en tienda de campaña. Campamento de verano, tienda de campaña, en verano. Sin embargo, lo normal es irse de colonias, es decir, irse a un edificio, con tipo un albergue, a lo mejor sobredimensionado, con sus propias instalaciones, con su cocina, con su patio de recreo, en un momento dado que a lo mejor está en un pueblo o en la montaña. Eso serían las colonias. Luego tendríamos los campamentos urbanos, que yo creo que han caído poco a poco en desuso porque se quedan a mitad entre el campamento de verano tradicional de irse a la montaña y el quedarse en la ciudad o en un pueblo. Sobre todo porque han sido sustituidos por lo que hoy en día se conoce como escuela de verano, que es un sitio donde se acaba el colegio y algo tenemos que hacer los papás, las familias, las mamás, con nuestros hijos mientras nosotros seguimos trabajando, pero ellos no tienen colegio. Pues aparecen estas escuelas de verano, normalmente en los colegios o en otro tipo de instalaciones, en los cuales por la mañana se les lleva, ellos tienen sus actividades, y luego a mediodía o por la tarde ya se les recoge y duermen en casa. Hay otro formato, como por ejemplo la granja escuela, pero básicamente es una colonia temática en torno a una granja. Una vez arrojado un poco más de luz sobre esta amalgama de productos, campamentos de verano, escuelas de verano, granja escuela, pues la siguiente pregunta que nos haríamos sería, vale, ¿con qué edad mando a mi hijo o a mi hija a un campamento de verano? Yo me he llevado a chavales de 4 y 5 años de campamento en plan tradicional, es decir, montaña y tienda de campaña, pero no lo recomiendo. Si lo hicimos fue por una causa de fuerza mayor, porque todos los hermanos iban y la nena en este caso no podía quedarse con los padres que tenían que seguir trabajando. Para campamento de verano, normalmente suele ser de una semana a 15 días en la montaña, se suele recomendar a partir de los 8 o 9 años. En los otros formatos, en campamento urbano o en escuela de verano, a partir de los 3 o 4 años es perfectamente posible, porque recordad que duermen en casa. Vale, campamentos y colonias, más o menos, a partir de los 8 o 9 años, las escuelas de verano y los campamentos urbanos, a partir de los 3 o 4 años, pero, ¿y qué hacemos con los mayores? Si el grupo está bien consolidado, si a lo mejor es el mismo grupo de gente que se está viendo durante todos los fines de semana y han ido otras veces a los campamentos de verano, pues casi hasta que la adolescente quiera. Normalmente, la gente que monta estos campamentos de verano suelen adaptar muy bien las actividades para estas edades. Y en un momento dado, para chavales, chavalas más mayores, y ya me estoy refiriendo a lo mejor 17, 18 años y más, hay otros formatos, como son las travesías, o los interraíl, o los campos de trabajo, en el cual, por ejemplo, las actividades giran en torno a una labor social, como por ejemplo, reconstruir una parte de un colegio, o adecentar una granja. Y como he nombrado de pasada, el interraíl, que es básicamente un viaje por Europa o por algún país de Europa en el cual tú pagas por un derecho de uso del tren y vas en plan mochilero quedándote en hostales. Son experiencias que se llevan haciendo la tira de años, son muy seguras y están bastante bien organizadas desde la plataforma de interraíl. Los formatos suelen ser diversos, suelen ser temáticos, se puso hace unos años los campamentos con temática musical o artística, con el camp rock y todo esto. También hay campamentos científicos, por ejemplo, o con temática muy centrada en lo que es la naturaleza, travesías, transpirenaicas, el camino de Santiago, o como ya he comentado, el tema del interraíl, que es básicamente turismo por Europa. ¿Qué aportan estos campamentos de verano? Primero de todo, y a mí me parece fundamental, el contacto con la naturaleza, sobre todo los que vivimos en entorno urbano, de repente salir a la montaña, o incluso ya no a la montaña, directamente a un pueblo, a lo mejor una colonia, en un pueblo de una población reducida, a lo mejor apenas un par de miles de habitantes, supone toda una experiencia, sobre todo para chavales que a lo mejor nunca han salido de su ciudad. En la inmensa mayoría de los campamentos, además, el uso de tecnologías está bastante limitado, cuando no directamente restringido, por lo tanto, esa desconexión tecnológica de videoconsolas, teléfonos móviles, tablets, va a ser un balón de oxígeno para estos chavales. También nos aportan un ambiente positivo, es decir, un ambiente bastante controlado, en el cual todos los estímulos, todos los componentes, van a ser muy positivos, normalmente desde la dieta, hasta las amistades, las actividades, es absolutamente, me parece, un factor protector muy importante. Y luego, a nivel personal, un factor muy, muy, muy a tener en cuenta es el desarrollo entre iguales. Ese desarrollo entre iguales, es decir, entre chavales de la misma edad, con las mismas circunstancias, va a desarrollar muchísimo habilidades sociales, el hecho de tener que enfrentarse a retos que, además, están diseñados para que sean capaces de resolver, va a aumentar muchísimo la autoestima sin ser complacientes con ellos. Además, como van a tener que averiguarse la resolución de problemas, van a tener un desarrollo personal fenomenal. Vale, ya hemos visto formatos, ya hemos visto los beneficios, ya hemos visto edades, pero ¿cómo escojo un campamento de verano? Un factor que nunca hay que perder de vista es el factor amigos, aunque yo de forma interna lo llamo el factor rebaño. Si todo el grupo de amigos de un chaval en concreto va a un campamento de verano, el mejor campamento de verano es donde vayan sus amigos. A no ser que queramos alejarlo de esos amigos. Luego, no hay que olvidar que un campamento de verano es una herramienta educativa. Es decir, no se castiga a nadie con no ir a un campamento de verano, por muchas asignaturas que haya suspendido. Es una herramienta educativa más. Por lo tanto, atenderemos a su itinerario educativo. Huyendo de itinerarios puramente activistas que hacen juegos por hacer juegos. Todo debería tener un sentido y un para qué. Y si me das a escoger, incluso elegiría campamentos donde se reserve tiempo de juego libre. Se ha visto que es el mejor juego, más allá incluso que el juego estructurado y superpensado. Se debe hacer un mix entre los dos contenidos. Juego estructurado y juego libre. Los dos fundamentales. Y por último, elegiremos un campamento que esté desarrollado por gente con experiencia en hacer campamentos. Aquí encontraremos a los grupos scouts o grupos juniors o asociaciones juveniles, por ejemplo, que tengan bastante trayectoria haciendo campamentos de verano. Normalmente los monitores en las asociaciones se suelen ir reciclando y suelen tener bastante experiencia. Además, muchas asociaciones juveniles, como por ejemplo la Unión Excursionista o la línea de asociaciones juveniles de los salesianos, por ejemplo, suelen tener actividades durante todo el año, que es precisamente de donde yo vengo, de las asociaciones juveniles salesianas. Independientemente de si eres católico o no, el contenido suele ser muy cuidado y el nivel de los monitores es altísimo. Y luego también tendremos empresas dedicadas a este tipo de actividades. Normalmente, los campamentos de verano de las asociaciones, scouts, juniors, salesianos en mi caso, suele ser más barato que el de una empresa porque las asociaciones son sin ánimo de lucro. Ahí no cobra nadie, ni el monitor, ni el director, ni nadie. Y eso no significa que no sean profesionales. Lo son y mucho porque además están sujetos por las mismas leyes que rigen a las empresas. Y si no puedo llevar a mis hijos a un campamento de verano, pero me gustaría que pudieran disfrutar de este punto de aire libre, de resolverse las cosas por sí mismo, tener contacto con iguales, ¿dónde puedo acudir? Pues si tienes tiempo y dispones de a lo mejor de vacaciones, una alternativa fantástica son los campings. Es un tiempo de ocio de vacaciones en familia donde además te puedes ir a un montón de sitios, tanto de naturaleza como a lo mejor más urbanos, donde los chavales van a desarrollar casi casi las mismas habilidades. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Recuerda que puedes encontrar más contenidos relacionados con la psicología en Método Grow, tanto en formato vídeo aquí en YouTube como en formato podcast. Si buscas Método Grow en Spreaker, iTunes o tu podcaster favorito y que puedes encontrar más podcasts de multitud de contenidos en nacionpodcast.com. A mí en concreto y los servicios del Centro Baeza los encuentras en centrobaeza.es. No olvides suscribirte, darle a like, compartir el contenido que es lo que más me ayuda y hacer comentarios. Recuerda que siempre, siempre contesto. Pasa una feliz semana y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao familia!